Muy buenos días, Carla, bienvenida. Hola, Neyeli, muy buenos días. Pues ya este martes quise traer los mejores videos, los videos más virales que nos vamos a reír un poco, y es lo importante. Ahora no traigo tanto video de tragedia como todos los días, ¿verdad? Y vamos a comenzar con este primer video de una señora, una abuelita, que a cada lugar a donde va, no puede faltar su perrito y su gatito. Así como lo va a ver usted en las imágenes, el nieto de esta señora, de esta abuelita, fue el que la grabó y dijo, mi abuelita, cuando va a hacer trámites del gobierno, se lleva a su perrito y a su gatito y a todos los lugares. Y obviamente el video causó mucha ternura en las redes sociales. Y vamos a verlo y a ver qué opina usted de esto. Y cambiamos de tema y hay una chica, TikToker, que es famosa por hacerle bromas a su mamá, ¿verdad? Pero en esta ocasión sí se pasó un poquito y le hizo una tremenda broma con la pantalla que tenían en la sala de su casa, que obviamente la volvió viral, pero la reacción que tuvo su mamá fue la que hizo que las reproducciones fueran de las más fuertes en TikTok. Saliendo del baño más rápido que Flesh. Mira fijamente a la cámara. Estás viendo cómo están las cosas. Y te voy a preguntar a hacer un video por una tontería, ¿verdad? Y no me digas que no. ¿Por qué la moviste, Jessy? Porque estaba tratando de poner el stick. Desconectas la cosa aquí y dejárselo otra vez al quemado también a esta hora. Apágala, Jessy. ¿Se cayó hasta el piso? Estabas jugando conmigo, mamita de tu cuñada cola. ¿Estabas jugando conmigo? Nomás tiraste eso a través. Ríndome en mute. Me caí en gorda. Me caí en gorda. No te soporto. En serio. Ya basta. Esa imbécila. Esa imbécila. ¿Estás viendo la pinche tempestad de noticia? Hombre, te la vas. Híjole, vaya susto que se llevó la mamá de esta tiktoker. Pero ella debe estar acostumbrada con tanta broma, ¿verdad? Y ya por último, le traigo un video también muy peculiar y que se volvió viral en Estados Unidos. Es sobre una tiktoker que se llama Grandma, que es una abuelita que ella siempre está grabando videos. Pues ahora ella decidió decir, estas son las reglas de mi funeral. No sé si ella ya siente pasos, que ya no va a estar en este plano. Pero ella decidió subir a sus redes sociales ese video y obviamente que se volvió viral. Y aquí se lo queremos compartir. Estas son mis reglas en mi funeral. Carla, me encantó el video, primeramente, de la señora con el perrito y el gatito. La verdad, qué tierno ver esa escena. Qué bueno que en esos módulos, obviamente, en el que estuviera haciendo el trámite, dejaron entrar a esta mujer. Que sabemos, pues obviamente, ahí están los perritos. Normalmente ni dejan entrar con alimentos, pero ahí con todo y mascotas, ¿no? Así es, ella los traía ahí cargados en su espalda y pues para todos lados ella lleva sus mascotas. Qué tierno. Se ve, obviamente, hay mucha gente ahí también está grabándola porque es algo muy inusual. Si a mí me toca ver algo así, yo la verdad sí le digo, señora, ¿sabe qué? Yo le ayudo a cargarlo. Sí, 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 fue un momento muy, muy tierno. ¿Y qué opinas del último video, Nayeli? Ay, no. No, la verdad, no sé qué haría yo respecto a ese tema. Yo no haría una lista, la verdad. Pues todos están invitados, obviamente, y quien quiera a lo mejor no sabemos, ¿verdad? Hay que tocar madera. Así es. Ella no batalló, ella no batalló. Berta no va a entrar aquí a mi funeral. Ella de eso no se le olvida. Y los demás, y los demás, shot cada uno que salga ahí del funeral. Pero no cabe duda que ella lo asimila muy bien esto, lo de la muerte. Muy directe, que todo queda ahí grabado, ¿verdad? Así es. Carla, ¿tus redes para que las comentes? Claro que sí me pueden buscar como Carla o Mochigo, ya sea a través de Facebook, Instagram, YouTube, en todas las redes sociales y que si tienen videos que nos quieren compartir, que nos lo manden a las redes sociales y lo vamos a ver y lo vamos a pasar aquí en Ciber TV Noticias. Ahí quedó toda esta información. Muchas gracias, Carla. Bonito día. Buen día.